Fácil decirlo Pero como cuesta Dar con ese instante Para decirte que tengo Tengo una intriga Que no descansa Tengo mucha curiosidad Y aunque el agua está bien clara No veo como saltar Y ya sé que todo miedo Esconde un deseo y más Así más lo creo Cuando muy de cerca te tengo Y en el silencio Me pongo muy inquieto Tratando algún movimiento Y tú así me miras sonriendo Entonces entiendo ¿Cuánto has perdido? Si no se intenta Piensa cuántas veces No te atreviste y dejaste Que se te fuera la noche entera Ya sin saciar la curiosidad Y te vas de vuelta a casa Perdiendo en vez de ganar Pero ya sé que todo miedo Esconde un deseo y más Más y más lo creo Cuando muy de cerca te tengo Ya no me quedo Atrás con el miedo No, no, ya no pierdo Ya no pierdo más el tiempo Que no es más que nuestro Veo mi instinto en tu espejo Y creo sentir que tus dedos Cruzan el hielo que tanto Tanto me costaba romper Y aunque ya sé Que todo miedo Esconde un deseo y más Más y más lo creo Cuando muy de cerca te tengo Y todo miedo Esconde un deseo y más Más y más lo creo Cuando muy de cerca te tengo Que tonto me siento Debo decirte que miento Si digo que no pierdo tiempo Esta tonada que canto Espero me ayude a aprender Más y más lo creo Venido La novia nueva Tremendo Muy bien Muy bien Ahí va La novia nueva Te hace el amor Y a mi novia La novia La cual me causa tu risa Pero ella me dice Papi Papi Disparame que a mi me gusta Ven corriendo enseguida Pa que goce conmigo Pero ella me dice Papi Disparame que a mi me gusta Yo por tu amor Voy a darte todo mi corazón Disparame que a mi me gusta Si yo te llevo a cenar Si yo te llevo a cenar Tonta la noche Y después tu me dices Disparame que a mi me gusta Que voy a hacer Si no te tengo mirado Mi vida Disparame que a mi me gusta Quieres la mami que me domina Genero Iván Yo tengo a una novia nueva Me hace el amor Y a mi novia gusta Mi dueña me dice Papi